Muy buenas Nakamas, como os prometí, aquí tenéis la teoría que faltaba en uno de mis últimos vídeos. Deja en comentarios tu opinión sobre ella. Esta teoría explicaba que Brook podría ser el padre de Okiji, debido a su fisionomía y algunos detalles, como la edad. Brook tiene actualmente 90 años, Okiji 49, por lo que en ese sentido es plausible. El resto de la teoría se apoya en el parecido de sus gafas y el pelo rizado que tienen. Pese a que a mí no me parecen argumentos suficientes y no apoyo esta teoría, pues creo que Brook habría mencionado algo sobre su hijo en alguna ocasión, es cierto que es una teoría famosa y extendida. El único detalle que me gustaría exponer a mí es que Brook ahora utiliza técnicas de hielo, pero debido a su alma gélida. No por ser padre e hijo, si es que lo fuesen, compartirían habilidades de akumonomi. Tal y como he dicho, personalmente no creo mucho en esta teoría. Deja en comentarios tu opinión Nakama, además de un buen like y suscríbete para más vídeos así.